Me gusta bailar Este nuevo ritmo que tiene Algo de misterio que gusta Y que muy pronto le aseguro También usted lo bailará Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Me gusta bailar Al compás de este ritmo Que se llama el gogo Y a todos lo bailan Es muy divertido Y a la vez movido Se llama el gogo Ya lo bailará Este nuevo ritmo que tiene Algo de misterio que gusta Y que muy pronto le aseguro También usted lo bailará Go, 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 go Y a la vez que se llama el gogo